Que una semana baja el precio de los combustibles, a la siguiente nos sube y así estamos cansados los ciudadanos de lo que está sucediendo. Bueno, este año 2022 registra más de 16 ajustes que nos llevaron a pagar combustibles más caros de la historia, por encima de los mil colones. Bueno, el diésel es el combustible con mayor inflación de este 2022. Cristina Hidalgo nos trae un reporte esta noche. Buenas noches, Cristina, adelante. Muy buenas noches. Si comparamos el precio del diésel de enero al que vamos a tener a final de este año, vemos que el litro aumentó 235 colones más. ¿En qué afecta esto principalmente al sector productivo? Veamos el siguiente reporte. El precio de los combustibles se encuentra inmerso en un sub y baja. Se han aplicado 16 ajustes y aún queda pendiente el último del año que regirá a inicios de diciembre. Nuevo aumento y siete rebajas. Eso han experimentado los hidrocarburos durante este año en el país, los cuales incluso alcanzaron precios récord en junio anterior. Las gasolinas y el diésel llegaron a costar más de mil colones por litro. ¿Cómo cierran los precios el 2022? Tras meses de altos costos, las gasolinas lograron estabilizarse. Sin embargo, el gran perdedor fue el diésel, producto de mayor importancia para la producción, ya que terminará el año costando 235 colones más el litro en comparación con enero anterior. La variación en el precio de los combustibles durante el presente año nos deja un gran sinsabor, sobre todo por el aumento presentado en el precio del diésel. Este combustible es fundamental en la economía nacional, ya que de su precio dependen bienes y servicios de primera necesidad para los consumidores. Ejemplos de ellos son los productos del campo. Veamos los datos. En enero anterior, el litro de gasolina Super costaba 714 colones al cierre del año, terminará costando 819 colones, es decir, 105 colones más. La diferencia del precio de la Plus en comparación con el inicio del año será al cierre del 2022 de 86 colones. En el caso del diésel, el precio en enero anterior era de 611 colones por litro y terminará el año costando 846, es decir, 235 colones más. Este año particularmente hemos tenido variaciones importantísimas en los precios, alzas tan importantes como 100, 100 y resto de colones, lo mismo que las bajas. ¿Y qué esperamos? De hecho, la tendencia siempre ha sido que el fin de año incrementa y ya a partir de los meses enero y febrero se empiezan a experimentar disminuciones en los precios. El sector de transporte y productivos son los más afectados por el impacto en el precio del diésel. Los gremios aseguran que los costos de operación han aumentado significativamente durante este año. Es un periodo donde venimos a tener que enfrentar otros pagos importantes como lo son el pago de aguinaldos, el pago de cánones, tanto del CTP como del Arecep, el pago de los marchamos. Y a esto sumarle un porcentaje de aumento de los combustibles afecta de manera directa el flujo de caja de las empresas y pues pone nuevamente cuesta arriba en la situación financiera de muchas empresas del país. Definitivamente es un tema que siempre nos ocupa y también nos preocupa puesto que la producción nacional depende mucho del combustible diésel, no solamente el transporte, aunque es una parte importante, pero si no la producción agroindustrial e industrial depende del combustible diésel. Actualmente el precio del barril de crudo y el tipo de cambio registran rebajas importantes, sin embargo los expertos indican que este comportamiento se estaría reflejando en los precios de los hidrocarburos hasta principios del 2023. Lo que se esperaría es que los precios sigan con una tendencia decreciente, lo mejor es no fijar precio hoy, sino esperar a que el precio siga bajando y hacer las compras correspondientes y solicitar el ajuste al Arecep, porque si el impacto en los presupuestos de las familias ha sido significativo. Para el mes de diciembre se aplicará el último ajuste del año, un aumento de 24 colones en el precio de la gasolina super y de 22 colones en el diésel, mientras que la gasolina regular plus tendrá una rebaja de 56 colones. En lo que llevamos del año se han aplicado 16 ajustes en los combustibles y aún está pendiente el ajuste que entrará a regir a principios de diciembre, que será un aumento en la gasolina super y el diésel y una rebaja en la gasolina regular. Y según los expertos, se espera que lo que está ocurriendo en este momento con el barril de crudo y el precio del dólar pueda incidir en rebajas para inicios del año 2023. Este es el reporte que tenemos. Ustedes continúan con más en Noticias Telediario. Gracias, Christine. Yo solo espero que lleguemos a fin de año con precios de combustibles decentes y con el tipo de cambio de dólar bajo como lo hemos tenido en los últimos días. Sería el mejor regalo de Navidad que podríamos tener. Gracias por este reporte.